Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabián, soy ayudante de profesor de la carrera de matemáticas. Bueno, estas palabras son dirigidas a Ciencias TV, que me parece que es un proyecto que alimenta mucho a la difusión de las matemáticas, dado que muchos de los que estudiamos matemáticas a veces no tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, pues por eso es la importancia de Ciencias TV, ya que da una amplitud mayor sobre lo que son las matemáticas y a dónde va y a dónde apunta la matemática, ¿no? Y bueno, aparte de las matemáticas, pues demás carreras como física y demás. Entonces, es importante que Ciencias TV tenga apoyo y creo que es un proyecto muy, muy importante que debemos apoyar todos como comunidad de la Facultad de Ciencias. ¿Algo más?